Mauro Ayala fue el que me lo puso la primera ocasión que subí a hacer a Sparring. Él comenta que había visto un documental de lobos y a la hora que me ve arriba del ring, que más o menos me desenvolví así, que primero fui cazando a mi rival y ya que la tuve en un rincón, me la dejé ir con todo. De principio a mí no me gustaba porque se me veía así como muy fuerte, como para una chica loca, ¿no? Realmente. ¡Eso es la porra! También. Pues no me gustaba, pero en el gimnasio basta con que oiga a alguien más para que ya te empiecen a decir así. Pero conforme ha pasado el tiempo, la verdad se ha hecho muy parte de mí. Ya nací en el boxeo profesional como la loba y creo que el día que me vaya, seguirá siendo la loba. Te gusta el apodo. Sí, ya se hizo parte de mí, es como que Zulina Muñoz no se oye tan bien, Zulina la loba Muñoz. Más preguntas, jóvenes. Don Víctor, ¿no se han designado los jueces de referis para el prospecto? Permíteme un segundo. ¿Todo está listo? ¿Todo está listo? Parece. Zulina, ¿es cierto que tienes una mascota lobo? Sí, tengo un lobo que mi padrino, Santos Islas, me obsequió hace... Es un lobo de adebera, no un perro. No, un lobo. Ya están designados, pero no están aquí. Tiene dos años. Sí, aquí está Lupe García. Más preguntas, jóvenes. ¿Quieren ver una foto entre la campeona y su retadora? Sí. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Sí! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! Viendo aquí ahora me vas ¡No quiero! ¡A su lado! ¡Aca! ¡Aca! ¡No se emociona! ¡No se emociona! ¡Muchichas! ¡Muchichas!